¿Cuál es el resultado de este partido? Yo creo que era un partido bastante complicado que supimos hacer el primer gol temprano y eso hizo que agarremos más confianza y tengamos la pelota y manejar casi todo el partido. Como te decía, muy contento. Siempre trabajé para esto, para estar bien, para demostrar lo que uno quiere. Por suerte los frutos se están dando de ese trabajo que vos decías. Así que bueno, mucho antes. Nosotros siempre queremos hacer un buen fútbol. Hay veces que los partidos seguidos que teníamos no nos ayudaban para hacer ese fútbol que nosotros queríamos. Teníamos que a lo mejor hacer otra táctica, otro planteo. Pero siempre para el beneficio del grupo y para el club. Así que bueno, ahora tenemos una semana larga para entrenar, para mejorar y hacer eso que tanto queremos. Para mi familia siempre y mis amigos y la gente que siempre estuvo en las malas.